El trabajo curatorial ha sido un resumen del trabajo de todo este periodo, tanto del trabajo que se venía gestando y que venía sucediendo, como del trabajo que se hizo paralelo a todo el proceso curatorial, además de que algunas piezas se han prolongado mucho en el tiempo por circunstancias que no son artísticas, sino situaciones extraartísticas. Entonces, si yo tuviera que definir esta obra en términos de una gran sinceridad para conmigo mismo, tendría que ubicarme en ese plano, en el plano de la obra como parte de la vida y de la vida como algo que permite o no permite que la obra exista, porque son cosas que van a cargar la creación. Entonces, yo diría que esta muestra, como otras que he hecho antes, es una documentación, o sea, una serie de documentos que no hacen referencia directa a las situaciones, pero que son fruto de las situaciones. Entonces, por ejemplo, no son gratuitos los años que hay cuando empecé de tigres en la lluvia y cuando la terminé. Y es prácticamente dos años. Entonces, en este caso yo creo que la exposición no solamente es una serie de documentos de situaciones reales, humanas, y de reflexiones sobre esas situaciones y sobre la vida, sino que también es un punto de partida a otras cosas. Esto no explica la exposición, explica un poco cuáles han sido las condiciones que la produjeron. Lo que mejor explica la obra, y por consiguiente la exposición, es la investigación y el texto curatorial, que es el que junta todos esos elementos y le da un sentido. Gracias. 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 Gracias.